Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lleva un par de días perdidos, estaba haciendo cositas. Y la parándula estaba un poquito tranquila. Un poquitito para aquí, para allá, para nada del otro mundo. Recuerdan que la semana pasada salieron noticias de que Jorge Junior había tratado, esta lo había estado, con la mujer de uno que fue su seguridad de Caramelo. Pero ahora salió el rival y le ha gritado a Jorge Junior que no fue solamente esa mujer. El rival le dijo a Jorge Junior que quiso estar también con su mujer, con la mujer de Alexander, con la mujer de Insurrecto. Y se las canta completa. Miren todo lo que le dijo el rival a Jorge Junior. Y déjenme abajo en los comentarios qué les parece. Sin antes decirles que, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal. Los quiero, cuídense. Buenos días. Martes. Segundo día de la semana. Segundo día de la semana que también le voy a dedicar a Ojito, porque ustedes saben que es una semana, me acabé de despertar. Me acabé ahora mismo de despertar. Estoy despierto. Ahora mismo me acabo de despertar. Y me dije, dale, que voy el segundo día de la semana. Saludos a todos los que están presentes, los que están compartiendo, los que me están saludando. Bendiciones están en mi reina. Carly, mi hermano, me saludo de una manera original. Yo ve, todos los míos. Das, todos los míos, todos los míos. Y me saludo de una manera original. Quireña, mi reina, me saludo y un besito. Tú sabes, hoy es el segundo día de la semana. ¿Me entiendes? Ayer le dediqué el primer día a Ojito de la semana. Hoy es el segundo día. Hoy hay fotos también. Hoy hay fotos. Es el segundo día. Pero... Es el segundo día. Es el segundo día. Es el segundo día. Si... Hay una pila de perfilas falsas. Hay una pila de perfilas falsas. Si se piensan, si se piensan que por pasarme mensajitos por privado y cuando yo voy a buscarle un perfil falso, si se piensan que esta semana alguien se la va a parar la ojita, está bien equivocado, porque ese jamás va a tener su semana. ¿Me entiendes? Que ahí me hicieron unos cuantos mensajes por privado, eso, no entiendo nada de eso, ni mi porta tampoco, porque no dan ni la cara, no dan, son tan descaradas, tan locas que no dan ni la cara. ¿Me entiendes? Que perfil es falso. Búsquense perfiles de verdad, escríbeme por su perfil, dale. ¿Por qué no me escriben? Si quieren tanto rojito, ¿por qué no me escriben por su perfil verdadero? ¿Me entiendes? Y les voy a decir algo, y les voy a decir algo, están queriendo a uno que no quiera a nadie. Y les voy a decir algo, están confiando en uno que no confía en nadie. Y les voy a decir otra cosa más, están queriendo a uno que supuestamente, aparentemente, verdaderamente, se comió a la mujer de Socovio. van a defender a uno. Van a defender a un tipo sin moral, sin concepto y sin virtud. ¿Me entiendes? Para los perfiles falsos. ¿Me entiendes? Perfiles falsos. No me lo dan falso, veo. ¿Verdadero? ¿Me entiendes? Lo que tienen es que escríbeme a mí por un perfil verdadero, para ver si yo, todas estas cosas, o mira, vamos a hacer algo mejor, los míos. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor. Si Ojito quiere que yo no le dedique esta semana, si ustedes quieren que yo no le dedique esta semana, Ojito, díganle a Ojito que me desbloquee, que necesito tener una... Que despreocúpate, que yo y él no vamos a terminar de amiguito de ninguna parte si yo no quiero de amiguito a un traidor como él. Yo no quiero de amiguito a un marecobio como él. Yo no quiero de amiguito a un tipo como él. Yo lo que sí necesito es decirle todo lo que tengo por dentro a él, personalmente a él. Díganle que me desbloquee. ¿Me entiendes? Díganle que me escribe para que tú veas. Dale, que no se va a enterar nadie de la conversación que yo voy a tener con él. ¿Me entiendes? ¿Pero qué de ustedes creen que va a hacer eso si no se presentó a la Junta cuando lo llamaron por sospecha de comerse a la mujer del legobio? Por todas las barbaridades que él le ha cometido a través del tiempo. ¿Me entienden? Porque yo tengo base suficiente más que muchas personas para decirles que José Hernández Carvajal es el tipo más malo que hay en el mundo de sentimientos más malos. Y mira qué diferencia es esta. Si un día descargas con él la pasas de maravilla porque te brinda la vida. Después de ese día sales pensando de ti todo lo negativo que pueda pensar una persona sobre la otra. Si no tomaste más, te la viste más, si no miraste a su mujer porque tiene una enfermedad con las mujeres dejez del carajo. ¿Me entiendes? No, no, pero yo no estoy haciendo nada malo con él. Yo lo que estoy haciendo con él es recíproco. ¿Me entiendes? Yo lo que estoy haciendo con él es recíproco. ¿Me entiendes? Porque él también me hizo una canción. Canción que no sé si tú te recuerdas amiga mía porque para no mencionar tu nombre en mi corazón yo siempre di en las directas por dónde me pasaba esa canción hasta antes que pasara esto. Cuando todo el mundo pensaba que él era un animal de edad. Cuando todo el mundo pensaba que él era un buen tipo y el hablaramiento era el que decía que ese tipo era un descarado, que ese tipo no servía a chichos. Todo el mundo al principio fajaba conmigo el que sí nos engañó ya cuando nosotros rompimos la naranja yo dije este tipo no sirve para nada porque este tipo hizo esto y esto y esto y de la mujer del decollo que te comiste yo lo creo al 100% tú sabes por qué yo sí lo creo y chicho también lo crees tú sabes por qué nosotros sí lo creemos para los herramientas que hay por ahí que no creen nada ¿ustedes saben por qué? Díganle a ojito que me llame por privado díganle a ojito que me llame por privado para yo no hablar tanto porque tengo muchas cosas que decirle por dentro que él es un tipo sin moral sin concepto y sin virtud díganle a ese tipo y quien quiere que sea amigo de él hoy habla con el rival por el privado díganle que se despreocupe que yo no he mocado como amigo nunca que yo no soy amigo de los descarados ¿me entiendes? díganle que me llame por privado porque si no voy a seguir hablando en las directas ¿me entiendes? voy a seguir hablando en la directa que tengo una semana para decirte una pila de cosas y ninguna repetida díganle que me llame que recuerda lo otro que hiciste ¿me entiendes? ¿cómo tú crees que no se va a creer que tú te comiste la jeva el hermano si tú has acabado con todo te comiste la mujer de Lucio tu mismo chofer ¿me entiendes? el mismo chofer que tienes al lado ese ¿me entiendes? que Chicho lo dijo yo le creo al hermano a la perfección ¿me entiendes? pero aparte que te comiste la jeva de Lucio querías comerte mira Garevinga querías comerte mira la mía tú es carado ¿el Riva qué? claro que te tienes que comer la jeva de caramelo si el caramelo tú no lo conocías de ninguna parte caramelo no era amigo tuyo de ninguna parte y sin ton ni son se hicieron así con amigos así y te juraste su huevo ¿cómo no te vas a comer de su huevo? si a mí tú me conoces una pila de años y te querías comer a la mía pero aparte espérate un momento la del insurrecto llámame para no hablar tanta pinga viejo llámame para no hablar tanta mierda viejo llámame para no hablar tanta mierda viejo llámame viejo Alexander llámame que yo soy de la vieja guardia tú sabes que yo me la sé toda ustedes a mí ninguno ni tú ni Alexander nadie ninguno ni nadie ninguno me sabe nada yo le sé a todos ustedes todos toda la vida en todos ustedes cantidad me entiende y hablo así porque con ustedes yo no quiero ningún business Alexander sabe bien que sus Grammy son para él como hombre no tiene tú sabes que ni un premio Oscar no tiene ni un premio en los Lucas Alexander como hombre no tiene ni un premio en los Lucas conmigo no tiene ni un premio porque tú me dijiste a mí ojito tú me dijiste a mí ojito en un mensaje que yo tengo aquí que Alexander se comió la que era mi mujer Alexander también era mi hermano para los que no lo saben eso es antes de yo tener estos problemas con gente de zona Alexander antes era mi hermano que nadie sabe nada Alexander antes yo bueno esperense un momento esperense un momento Alexander antes yo lo tenía como mi hermano Alexander es de gente de zona antes de tener estos problemas que tenemos ahora que al final no ha pagado nada que por eso es que quiero que me pague todo lo mío ¿me entiendes? porque se va a quedar bien yo conmigo por algo porque a las mujeres de ellos yo nunca se las voy a mirar porque a Mili yo siempre la tuve como mi hermana ¿me entiendes? a Mili yo se la tenía siempre como mi hermana que es viajando y yo vigilándose en los bares como si yo fuera un cincadito vamos con Alexander mi hermano que tú no le vas a meter ningún mojo pero bueno vamos a salir de Alexander que esta directa no es para Alexander esta directa es para Jogito ¿me entiendes? me dijiste a mí que Alexander se comió la cara a mi jefe Alexander era mi hermano por eso es como un descarado para mí él va a tener mil millones de Grammy como artista como artista como persona como persona como hombre no tiene ni un premio nunca nada tiene como hombre descaradísimo todos se fijan en las mujeres de los amigos todos son unos descarados se comen las mujeres trae los mismos ojito 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 a ser tú tienes también enfermedad con las mujeres y los hombres a ser hasta con las tuyas hasta con las tuyas mi hermano hasta con las tuyas yo pensé yo pensé mira el defecto más grande que tiene un tipo mi hermano uno de los más grandes que puede tener un hombre es ese ¿me entiendes? y ese es tu mayor defecto mi hermano por eso es que Chicho también desconfía por eso es que Chicho también desconfía y piensa que también te comiste a la jefa a la jefa que él tenía para que no te vayas a pensar que a ti nadie te quiere ya que a ti nosotros ya no te queremos nosotros ahora mismo lo que tú no no a nosotros no bueno sí bueno sí tú nos das lástima no lástima no lástima tú le estás dando ahora mismo a la gente ¿me entiendes? lástima ahora mismo tú le estás dando a la gente pobrecito ojito lo botaron desplante pobrecito ojito Chicho le metió el pie pobrecito ojito el rival le dijo una pila de cosas ah y para que tú veas que soy más hombrecito vamos es que tengo una semana para ti tengo una semana no las puedo regalar todas nos vemos mañana mañana te voy a dedicar otro día más ¿me entiendes? otro día más y recuerden una cosa para los perfiles falsos y para los hombres para los esos prestados para los para para los opinadores negativos les voy a decir una cosa mi tío yo tenía un tío fallecido ya mi tío Carlos el cojo el de Mariana mi tío Carlos antes que le faltaran los pies mi tío mi tío mi mamá el hermano más chiquito mi tío mi tío Carlos antes que le faltaran los pies antes que le faltaran a los pies mi tío mi tío trabajaba en el central había un negro fuertísimo 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 que le decían el gorila que Dios lo tenga en la gloria no que Dios lo tenga en la gloria no que esté por ahí para allá donde quiera que esté en el lugarcito más feo para mí porque yo era un niño en ese tiempo y este personaje le quitaba la comida a mi tío Carlos en el central miren el cuento que les estoy haciendo que este cuento no es por gusto que este cuento no lo voy a hacer más nunca este cuento me acabo de acordar ahora mismo por todos los mensajes que me han pasado ayer a hoy que no creo en nadie para que no se vayan a hacer los mensajes conmigo ni me file falso no creo en nadie creo yo y yo estoy en Italia Chicho está en Cuba para que no me digan mami que yo veo pero Chicho que Chicho está en Cuba el que está en Italia aquí soy yo solo Chicho está en Cuba escuchen bien el cuento para que vean que no creo en nadie y la boca te condena no creo en nadie creo que soy un buen hombre y respeto a los hombres y soy un chamaco de sentimientos yo soy un buen chamaco yo soy un buen hombre ¿me entiendes? pero no creo en nadie para que no me echen más a mí con Chicho yo no creo en nadie en lo negativo yo no creo en nadie nunca he creído en nadie no me voy a salir del cuento mi tío Carlos un día a mi casa y mi tío Nelson que está vivo todavía y que Dios me le dé mucha salud mi tío Nelson le cuenta a mi abuela y le dice a mi difunta abuela que había un negro en el central que le quitaba el dinero y las cosas a mi tío Carlos mi abuela le dio golpe a mi tío Nelson por decirle eso a ella por saber que a mi tío Carlos le estaba pasando todas esas cosas y no defenderlo porque mi tío Nelson era guapo mi tío Carlos no ¿me entiendes? mi tío Nelson preso mi tío Nelson mi tío Nelson es Nelson y Carlos eres normal Carlos eres punto bueno mi abuela le cae a dos pa' Nelson y a Carlos le dijo tú me lo matas mañana tú me lo matas el que sea marianado aquí conozca a mi familia sabe lo que estoy hablando ¿me entiendes? tú me lo matas mañana no ha pasado mañana tú me lo matas mañana y al otro día mi tío Carlos que no era de problema no era de nada cogió un cuchillo con doble filo y se fue para el central a trabajar la serie ahí mi tío Carlos cuando vino a la hora del almuerzo el negro como de costumbre lo tocó por aquí y le dijo véame la bandeja y mi tío Carlos le llevó la bandeja lo que el negro no se pudo comer ni una cuchara ¿me entiendes? porque mi tío Carlos le dio una puñalada una porque le tenía miedo ser ubícate que yo no le tengo miedo a nadie para todos esos perfiles falsos que están que si están en Italia que si están en no sé dónde no creo en nadie para que no me dé esa película ya porque esto no es música lo que estamos hablando aquí estas directas no son de música ¿me entiendes? estas directas no son de música yo no soy ni ambiental no creo en nadie caballero para que no me estén echando a mí que yo estoy copiando por Chicho que Chicho está en Cuba y yo estoy en Italia no creo en nadie a mí mandarme una dirección a mí díame algo para yo decirle la mía para ver si ya me cago en la resinguela madre de cualquier prestado y cagarme en la resinguela madre de cualquiera que yo soy bueno con pinga a mí que me conoce sabes que yo soy súper bueno pero yo no creo tú sabes quién en nadie a las malas nadie los amigos míos a mí me quieren con la vida porque soy buena cantidad no desaprovecha esta oportunidad conóceme ¿me entiendes? primero averigua por qué está pasando todo esto ¿me entiendes? cuando averigüen todo saquen sus conclusiones esta semana ojito a ti no te la quita nadie para que no me ataquen ni por perfiles falsos ni que me digan nada a mí no creo en nadie yo como persona soy bueno me creo que soy el mejor porque lo que tú no te lo crees no te lo crees nadie yo como persona soy el mejor como hijo soy el mejor yo soy el mejor familiar yo soy el mejor amigo soy el de los artistas soy el mejor y yo sé por qué lo digo ¿me entiendes? porque ustedes lo que tienen son más seguidores y más dinero muchos no todos son malos porque hay dos o tres que son buenos los que cometen esos errores que son descarados que les gustan las mujeres de los amigos ¿me entiendes? y está bueno que pase todas estas cosas ojito una semana para ti esta directa te la tuve que compartir entre tú y muchos de tus seguidores porque sé que esos mensajitos que me están pasando a mí por el privado que si están aquí en Italia que si ya que me cojamos dice un culo roto dice una enferma loca ahí a arrebatar mira para los lados 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 lo que tienen que hacer es un perfil un perfil verdadero ¿me entiendes? y nadie los manda a tener un amigo pero ese que esos de los perfiles falsos son más descarados que ojito porque están defendiendo a ojito y sabiendo todas las faltas de condiciones que tienen ojito y los siguen defendiendo ellos son más descarados que ojito ¿me entiendes? ustedes los perfiles falsos son más descarados si esos perfiles falsos son defendiendo a ojito ustedes son más descarados que ojito Omar salúdate mi hermano tú sabes que te quiero mucho ¿me entiendes? son más descarados que ojito no creo en nadie mira esta semana es para ojito y no se la quita nadie nadie se la va a quitar la ojito jamás por frustrado a ti nadie de esa película tú jamás tú mismo tú mismo tú mismo tú mismo tú mismo que te votaran tú mismo tú mismo que a la pila de gente engañado menos a mí yo me imagino ahora mismo toda esa gente que a ti te tocaron tres imagino cómo debe estar ese yo mil cómo debe estar ese dadirán cómo debe estar recientemente ese Julien cómo debe estar ese príncipe mismo que es primo tuyo ese mismo cómo debe estar ¿me entiendes? cómo deben estar todos tus músicos todos los que tú tenías cómo deben estar cómo deben estar todos esos que tú le hiciste mal cómo deben estar lo que yo soy el único que te dice tú sabes por qué porque yo soy el único que te puede decir porque es que siempre te digo a ti siempre fui yo ahora es que salga y te di algo la gente no le van a creer la gente se lo van a comer le van a decir descarado y le van a decir una mil cosas porque nunca dijeron nada a mí nadie me puede decir nada porque yo a ti siempre te he dicho siempre te he dicho nunca te me he quedado callado tú falta de concepto falta de virtud y falta de moral Omar se jamaron a Jojito Ború a ti ni un artista te puede decir nada pero yo sí estás loco tú me hiciste a mí la vida tú me dejaste a mí una pila de días sin comer yo aquí que por poco saco un pasaje y voy para Cuba y hago algo malo por tu culpa estás loco tú viste lo que le pasó a mi mamá que Chicho dice que tú no tuviste nada que ver Chicho dice que tú no tuviste nada que ver igual que mi mamá también me dice que tú no tuviste nada que ver pero tú eres tan descarado tú eres tan descarado que yo que sé que tú eres tan malo tú eres capaz de cualquier cosa tú eres capaz de cualquier cosa lo que le pasó a la pura mía es para mí tú un descarado de otro que te se empate cuando estaba en Cuba ¿me entienden? y que ya la pura mamá ha matado con que no fue no fue no fue papi como tú crees que se va a apretar para eso si él es un hombre no él no es un hombre no es lo que le pusieron fue pinga delante es lo que le pusieron fue sataíta delante no es un hombre no es un hombre es un hombre es un hombre ¿quién? ¿oí desde los cuatro? no un hombre que secuestra un hombre un hombre no pero tengo que dejarte un pedacito para la semana entera no te puedo estar no te lo puedo estar diciendo todo todo no te lo puedo estar diciendo en una semana en un solo día a ti tengo que dejarte pedacito porque tú le has hecho muchas cosas malas a mucha gente mi hermano tú has destruido una pila de familias mi hermano tú eres malo y el que mal lo es el que mal la hace mal la acaba a ti no te ha pasado nada todavía que te boten del plante eso era sabido eso todo el mundo no sabía que eso te iba a pasar a ti a lo que te iba a pasar Enrique mi saludo mi hermano va a hacer ¿me entiendes? ah y ahora voy a hacer una directa por YouTube también para los YouTube que suben mis directas no nos van a subir la hora de la mía ¿me entiendes? ahora van a subir lo de lo mío si los YouTube no suben música no tengo un pedacito para todo el mundo para que nadie se me ponga agrado me da lo mismo que me ataque a mí nadie me puede atacar con nada ¿tú sabes por qué? porque yo todo lo que digo es verdad Débora y rea te mando una pila de besitos ¿me entiendes? tú eres un descarado a ser bogotado yo si nunca te me quedé callado conmigo tú se ibas a coger candela ¿me entiendes? lo único que yo no quisiera es que te matara no, no, no ser fuerte y aguanta como aguantó yo me guito esta pila de años ser fuerte y aguanta como aguantaron todos Dairán como aguantó el príncipe como aguantó Norland bueno Norland no porque Norland tú sabes que si es así el loco Norland tú sabes que si ha pagado tú y te metía otro es piñazo no, con Norland no porque Norland sí te pitó como le hiciste a Chacal como al mismo Micha que te llena la boca decir que después se arreglaron no me meto en esa taja son amigos conmigo si es por gusto porque yo no soy amigo de los descarados ¿me entiendes? conmigo si es por gusto porque yo no soy amigo de los descarados a mí si no me importa quién tiene más ni quién tenga menos a mí lo que me importa es quién sea de verdad y quién sea de los buenos yo te quiero mucho que tú lo sabes mi hermano de una manera original y por un buen mi hermano le estoy haciendo aquí un análisis porque votaron a Bogito el de los cuatro y tengo una semana para él porque él a mí me dedicó una semana trató de destruirme mi hermano con una pila de gente que también me escribían por privado no, él no se fue nada Enrique mi hermano no, él no se fue nada mira, te voy a explicar la taja cómo es es más para mi canal de YouTube voy a activar mi canal de YouTube vamos a hacerlo para mi canal de YouTube si los YouTube están cogiendo la y están cogiendo esa taja yo también voy a cogerla y esa taja vamos para mi canal de YouTube un momento vamos para mi canal el rival original si tú me sigues por YouTube paga copa el rival original vamos para allá también vamos a activar todos los canales hoy con Bogito